Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva edición de País de Músicos. En esta ocasión, Feria Pulsar 2016, diálogos de música en el municipal. Madvana celebró su quinto aniversario y conoce Revelación, el más reciente disco de Rosewell. Bienvenidos a País de Músicos. Entre el 18 y el 20 de noviembre se vivirá la primera jornada de la Feria Pulsar 2016, el evento que se realizará por séptima oportunidad contará con una delegación de Uruguay que incluye la presencia del alabado proyecto Folk Franny Glass y socio, banda de rock, ganadora de cuatro premios graffiti. Entre los primeros confirmados nacionales a la Feria se encuentran Camila Moreno, Denver, Pedro Piedra, Congreso, Javier y los Imposibles y los destacados raperos, lirisistas y Jonás Sánchez. La Feria Pulsar contará en su versión 2016 con una zona de innovación con start-ups vinculados a la música y un espacio especial de meetings para realizar encuentros con invitados internacionales. Además, en esta edición tendrá su entrada liberada hasta las 14 horas. Una reflexión acerca del panorama de la composición musical en Chile desde diferentes perspectivas, estilos y disciplinas se realizará el próximo 2 de noviembre en el Teatro Municipal bajo el nombre Diálogos de Música Talento Nacional, una mirada multidisciplinaria de la música. El coloquio, que comenzará a las 19.30 horas, tendrá como expositores al destacado director y compositor Sebastián Errazuriz, al reconocido jazzista y director de la Mapocha Orquesta Andrés Pérez y a la musicóloga y docente de la Universidad Alberto Hurtado, Lorena Valdebenito. La entrada es gratuita, previa inscripción al mail conferencias arroba municipal punto cl. La banda chilena de pop rock Madvana celebró este 19 de octubre sus 5 años de vida en el centro de eventos Club Chocolate del barrio Bellavista. Acabamos de lanzar un disco este año, a principios de este año, que se llama MB, que es la nueva parte de nuestra identidad, porque partimos con Quieres Oír el 2012 y este año ya la imagen está completamente renovada, éramos 5 y ahora somos 4. El estilo es distinto, la música que es una distinta, las temáticas son distintas. Durante esta media década, la agrupación formada por los músicos Cristian Verdugo, Diego Lindemann, Papo Jiménez y Diego El Banger, ha editado dos discos y servido como soporte para agrupaciones internacionales como Bruno Mars y Jonas Brothers. Igual fue como el choque, en ningún momento estuvimos como nerviosos ni nada, fue como ya, entonces hay que preparar, hay que enseñar, 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 enseñar. Cuando pasó el concierto, como que, oh, anda, que fue todo este estrés, así, lo hicimos bien, que tuvimos mucha suerte y un profesionalismo también, pero fue como súper chocante. Gracias a eso también crecimos mucho y nos llevaron a Miami particularmente, seguido viajes a Perú, entonces el comienzo de la banda fue súper vertiginoso, fue súper rápido. Tras la celebración aniversario, la agrupación realizó un set acústico en la sala SCD de Bellavista durante el mes de diciembre. Es un formato íntimo, todavía estamos viéndose a hacer netamente acústico o electroacústico, que también lo hemos hecho antes, hecho en esa misma sala, y claro, para el verano queremos hacer una gira hacia el norte y también conocer ciudades del sur de Chile. Si quieres los detalles, ingresa a matvana.com. La reconocida agrupación de post-hardcore de Viña del Mar, Roswell, acaba de presentar su tercer trabajo de estudio, Revelación. Revelación tiene que escucharlo al principio y al final, es como una historia larga, ¿sabes? Eso es como un poco lo que queríamos buscar. Bueno, sí, también primera vez que las letras tienen un contenido real, porque nosotros habíamos trabajado como, más que nada, juntando palabras, que sonaran bien y que formaran una canción entretenida. Imagínate, cuéntate tú, el 2004, 2005, que estábamos súper chicos, ¿cachai? San Acá nos acabó un proceso de... Volvimos con la necesidad de... Pues teniendo algo que decir en primer lugar, claro. Con otros dos discos ya editados, al tope de Lo Real de 2006 y Proeza de 2009, la banda se ha hecho un nombre por su sonido pionero en la corriente Scrimo, así como por sus videos, que han sido derrotados por la cadena MTV. Hemos recibido súper buenas críticas, también el fans antiguo de, por ejemplo, oye, no hay guturales, o sea, me metí a escucharlo y no encontré ni un gutural, o sea, a contarlo gutural. En verdad, en ese momento nosotros nos nacíamos a hacerlo así, ahora tuvimos como otro tipo de inquietudes, que se ve, probar estilo, y el resultado es que sí, nosotros quedamos súper contentos. Tras presentar revelación en la sala SCD Gaña el pasado 21 de octubre, el quinteto estará interpretando su flamante nuevo trabajo en Lima, el próximo 4 de noviembre, en el contexto del Cocodrilo Fest. Bueno, también uno de los puntos que son motivantes para seguir, así como cuando anunciamos que aparecimos, nos llegó esta invitación de Perú hace mucho tiempo, hace como cinco meses, que estamos preparando este viaje, y allá la gente mostrando mucho interés por nosotros, bueno, si les gustan los discos, lo conocen en la relación, pero así súper entusiasmados porque allá vamos a tocar tres veces, vamos a ir a hacer una gira de prensa también. ¿Tenemos tres festas allá? Si quieres enterarte de todas las novedades y las próximas presentaciones de Roswell, te recomendamos seguirlos en Facebook, Roswell Roswell. Nos encontramos en el próximo capítulo de País de Músicos, síguenos a través de nuestro canal de YouTube, redes sociales donde somos SCD Chile y SCD Oficial, o escríbenos a País de Músicos arroba música punto CL. Revive este y todos los capítulos del programa en www.scd.cl. Hasta entonces. y y ¡Gracias!